Pues bueno, crucemos la puerta Undertale Por Toby Fox Bam Hola a todos, estamos de vuelta con Undertale En el video pasado confrontamos a Toriel No nos quería dejar salir Porque al parecer varios humanos que caen aquí Hacen lo mismo, se salen de aquí y mueren Y eso, no, pobrecito, yo lo quería proteger de los monstruos o algo, pero no Y pues, alguien nos llamaba en nuestros sueños De que somos el destino de los monstruos y de los humanos Así que no sé Y pues ya estamos aquí fuera Hay una cámara escondida en los arbustos Una cámara ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? ¿Quién sabe? ¿Qué es esto? ¿Un bosque de bambús o qué? ¿No hay nada? ¿No hay más cámaras o algo? Ok Una varita ¿Puede ser una arma o qué? Es una rama muy pesada Es muy pesada para que la levantes Ok ¿Se rompió? Oh no, Slender me está persiguiendo ¿O qué? Fue rota como si fuera nada Oh my god No ¿Me está siguiendo alguien invisible o qué? Me ha de haber visto con la cámara o algo Me está siguiendo Oh Vi algo ahí Oh no Si me está siguiendo un Slender No Toriel Si quiero regresar a mi camita Y pay Por favor Oh no ¡Qué miedo! Ok Me está siguiendo No puedo moverme No puedo moverme Humano No sabes cómo saludar A un nuevo amigo Volteate Y toma mi mano Así como que Salúdalo Haz un Un saludo con la mano Nos volteamos Hola ¿Quién eres? Yo pensé que me iba a matar O algo así El viejo truco Del colchoncito Que hace ruidos El whoopee Es de esos de Como que Como para Que lo pones en el sillón Y se sienta alguien Y se escucha Pero lo tenía en la mano Siempre es gracioso Aún así Eres humano ¿Verdad? Eso es hilarante Es gracioso Soy Sans Sans el esqueleto De hecho Debería estar viendo O vigilando Por si hay algún humano Por aquí Pero Ya sabes Realmente no me importa Capturar a nadie Pero ahora Mi hermano Papyrus Él es un fanático De caza De caza Es un caza Humanos fanático Hey De hecho Creo que es el Que está allá Tengo una idea Atravesa este Lugar Sí Atravésalo Mi hermano Hizo esas barreras Muy anchas Para detener a alguien Como para detener a alguien Quiero hacer la voz Como le hace Pero no me sale Rápido Escóndete detrás De esa lámpara Convenientemente Formada Tiene una forma Muy conveniente Para escondernos Atrás de ella Hey Hermano Tú ya sabes Qué Hermano Ha sido Ocho días Ya sabes ¿No? Y aún no lo has hecho ¿No has recalibrado Tus acertijos? Y solo te estás Aquí Cerca de él En tu estación Y haciendo nada ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo esta lámpara Es muy genial ¿No quieres verla? No No tengo tiempo Para eso ¿Qué tal si un humano Viene por aquí? Quiero estar listo Yo seré Yo seré Yo seré aquel persona Debo de ser aquel persona Aquel Aquel que capture un humano Y así Yo El gran Papyrus Tendré todas las cosas Que realmente Merezco Es como un superhéroe Que Está genial la animación Respeto Reconocimiento Y finalmente Podré unirme A la guardia Real People Preguntará People Gente preguntará No Pedirá ser mi amigo Es mi problema Pienso en inglés Muchas cosas Cuando estoy leyendo en inglés Pienso en inglés Ese es mi problema Cuando quiero traducir Lo que estoy leyendo Quiero A veces hablo Como si estuviera Pensando en inglés No sé Es algo que me falta practicar Espero me disculpen Me ducharé En besos Cada mañana Tal vez esta lámpara Te ayude Sans Nos estás ayudando Pedazo De Perezoso Huesos perezosos Lo único que haces Es aquí Sentarte Como un No sé Que es un BUNDONGU Como alguien Muy Perezoso Cada día Te haces Más y más Perezoso Llévatela Con calma Tengo He hecho ¿Qué? Ah sí Hice mucho trabajo Hoy Un montón Esqueletón He hecho un montón Un Esqueletón De trabajo Hace muchas bromas Así Tarantá Jajajaja Sans Vamos Estás Riendo Lo estoy Y lo odio Ah ¿Por qué alguien Tan genial Como yo Tiene que ser Tanto para Recibir algo De reconocimiento Wow Suena como que Realmente Estás Trabajándote Estás Trabajándote Down to the bone Jajaja Otra broma Tarantá Jajaja Oh Sí Muchas bromas No quedan Traducidas en español Por eso Una traducción En español De este juego No serviría De mucho Oh Atenderé A mis acertijos Así que ¿Y tu trabajo? Ponle un poco Más De esfuerzo O más Backbone Ey Ok Ya puedo salir Gracias Pues si se dedican A cazar humanos ¿Por qué Me ayudas A esconderme? ¿Te caigo bien O qué? El famoso Sans Deberías de irte Puede volver Y si vuelve Tendrás que sentarte Y ver más bromas Hilarantes Ok ¿Qué te detiene? Ve No hay nada De que temer Solo es una Cueva Oscura Llena de esqueletos Y horribles Monstruos Bueno Deberías de irte Puede volver Y si vuelve Ok Más bromas Lo mismo Ya no se está repitiendo Lo mismo Ok Es una lámpara Convenientemente Formada O figurada Esto parece Un tipo de Checkpoint O Sí Para una estación De vigilancia Parece que hay Muchos botes De catsup Mostaza Y Algo de Relish Creo que son Como pepinillos O no sé qué sean Adentro Como para unos hot dogs O unas hamburguesas De hecho Odiaría Molestarte Pero Puedes hacerme un favor Estaba pensando Mi hermano Está un poco deprimido Últimamente Es que Nunca he visto A un humano Últimamente Y ver uno Tal vez Le haga El día No te preocupes No es peligroso Aún así Aunque lo intente Serlo Gracias un millón Estaré Más adelante O más atrás Ok Ah La musiquita Les digo Este soundtrack Está muy bueno Ya somos La nueva Guardián De aquí La conveniencia De esa lámpara Te llena De determinación La lámpara Que nos ayudó A escondernos Esta es una caja Puedes poner objetos Dentro de ella Y sacarlos La misma caja Aparecerá después Así que no te preocupes Después No te preocupes Por regresar A la misma caja Sinceramente Un amante De las cajas Ok Entonces me imagino Que este es como un storage Podemos usarlo Para guardar cosas Mira hay un guante Podemos sacarlo Y vamos a guardar ¿Qué guardamos? El palo Bandage Creo que lo estamos usando Y pues no No más A ver Objetos Top globe ¿Qué es? Es una arma Con cinco de ataque Un guante rosa Gastado Para gente Con cinco dedos Ok ¿Tiene más que el cuchillo O no? A ver Usar Te equipaste El top globe ¿Y el cuchillo Cuanto tiene? A ver Tres de ataque Ok Todo no sirve Vamos a guardarlo De una vez No sé si sirve De algo tener Armas Que no usemos Entonces vamos a guardarlas Ok ¿Y ahora será para arriba O para abajo? Snow Drake Vamos a revisar Snow Drake Tiene seis de ataque Y dos de defensa Este joven comediante Pelea Para mantener Una audiencia Captiva Mi cereal Favorito Es Froaster Es una otra broma En inglés Mi cereal De hielo Favorito Es Congelado Pero no queda En inglés Digo en español Huele como A una almohada Mojada Y pues nos reímos De su broma Nos reímos A la broma De Snow Drake ¿Eh? Risas Papá estaba equivocado Ay Su papá le decía Que no era un buen comediante Yo creo Snow Drake Está feliz De que Le haya Te haya gustado Su broma Ya está Muy bien Espero Entonces ya sabemos Cómo tratar Con los Snow Drakes Hay que escuchar Sus bromas Y reírnos Mira Una caña de pescar Es una caña de pescar Amarada al piso ¿Quieres jalarla? Sí Todo lo que está pegado A ella Es Es una foto De este monstruo Raro Dice Llámame Este es mi número Decides no llamar ¿Será una broma De algún otro juego? Que no relaciono O no me doy cuenta De que sea Regresas la línea Abajo Podemos volver A jalarla A ver si hay algo más Ok Es lo mismo Ok Bueno Vamos a dejar la caña No habrá nada más No Vamos a guardar Para En caso de que algo Me mate O algo No sé Mínimo Ya se guardó El cambio Que hicimos De arma Y todo eso Ice Cap A ver Vamos a Vamos a revisarlo Ataque 7 Defensa 2 Este joven Se pregunta ¿Por qué No se llama Ice Hat? En vez de Ice Cap Se llama Que se llama Ice Cap Oh Ah Sacan los hielitos Ok Ice Cap Está pensando Sobre algún artículo De ropa A ver Está pensando En su gorro Yo creo Complementar Vamos a complementarle Su gorro Le informas a Ice Cap Que tiene un gran sombrero Ay Como quien no sabe O sea Ya todos lo saben Que mi sombrero Está genial Ahí viene ese nuevo Olor a A ropa Nueva Ok No era eso Pues que le robamos Su sombrero O que Trata de robarle El sombrero A Ice Cap Pero No está Lo suficientemente Débil Ayuda Policía De la moda Ayuda Ay que risa Ok Ice Cap Se asegura De que esté Su sombrero Todavía ahí Ok Que lo ignoramos Este Quitas un ojo De encima De Ice Cap De su sombrero Parece enojado Hola Mi sombrero está aquí Como que quiere que veamos Su sombrero Ok Ay Ice Cap Secretamente está Revisando a que Estés viendo Su sombrero Ok Pues que Tendré que seguir Complementando Su sombrero O sea Chuleándole Su sombrero O halagando Su sombrero No sé Cómo podría decirse Porque complementar No se dice así Informas que Tiene un gran sombrero Pues dice lo mismo Oh my god Esto me recuerda Al 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 Ok No Entonces no tenemos que hacer eso ¿Qué hago entonces? Le pego Le quito su sombrero Ok Dice tu cabeza Parece tan Vacía Como que no tengo un sombrero Tenía que presionar Z otra vez Y no lo hice A ver Ok Pum Pum Ahí está Yo solo Amo Mi sombrero Ok ¿Cómo tendremos que hacerle Para que no 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 tener que matarlo No Mi sombrero Tiene residuos De sombrero A ver A lo mejor Ya que le rompimos Su sombrero Ya Se lo podemos robar Para que ya Ah no Mira ya está Spare Ya que le Soltamos su sombrero Como que ya Ya podemos soltar la pelea O eso se tardó Más de lo que debíamos Pero bueno Así que Como te estaba contando Sobre Undyne Mira Mira Es un humano Mira 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 Sanz Dios mío Sanz Es eso ¿Un humano? Sí Soy un humano De hecho Creo que es una piedra Palapam Psss Oh Hey ¿Qué está enfrente de la roca? Oh Dios mío Es ¿Eso es un humano? Sí Oh Dios mío Sanz Por fin lo he hecho Lo he logrado Undyne estará Eh Yo seré 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 tan Popular 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 Humano No pasarás en esta área Yo El gran papirus Te detendré Y te capturaré Y serás enviado a la capital Y luego Y luego No estoy seguro Después que En cualquier caso Continúa Solo si te atreves Bueno Eso fue bien Funcionó bien ¿No? No te preocupes Niño Mantendré un ojo Para Sí Echaré un ojo Para vigilarte Como que Como que nos va a echar la mano Por si Algo nos pasa aquí ¿Qué hay aquí? Otro Snow Drake Ok Tenemos que reírnos De su broma Te ríes De Snow Drake Antes de que diga Algo Gracioso De que te ríes Creo que no debimos reírnos Antes de que contara Un chiste Snow Drake Se da cuenta De que su propio nombre Es una broma Y empieza a asustarse Ay no ¿Qué es Heckle? No sé qué es Heckle Le dices a Snow Drake Que no es gracioso ¿Es tu carne Podrida tanto como tú? O sea Tu carne está Tu cuerpo está Podrido así como tú Se refiere A tu ser O tu persona Snow Drake Está Sonriendo A su propia broma Ahora sí Vamos a reírnos Te ríes A la broma Ah no Pues no dijo una broma Snow Drake Huele a Una almohada mojada Vamos a decirle Una broma A nosotros Haces una mala broma Sobre hielo He escuchado Esa antes Ok No lo impresionamos Tenemos que hacer Que él diga una broma Si no No Vamos a revisarle A ver qué pasa Bromas de hielo No son problema Pero en vez de no Dijo Snow Así es Si es una buena broma Pero es que no queda en español El inglés queda muy bien A ver Ahora sí Vamos a reírnos Te ríes A la broma De Snow Drake Oh Tienes Buen Buen Sentido No ¿Cómo se dice? Ay Se me van todas las palabras En español Ok ya Vámonos Le ganas Cero experiencia Y 12 horas Vamos ¿Qué es esto? Hay una narración Pequeña En la caja de cartón ¿Tú observas? Tú observas la bien construida estación de vigilancia ¿Quién haya construido esto? ¿Te preguntas? Me imagino que ha de haber sido el gran famoso guardia real ¿Nota? No tan famoso aún Ha de ser el puesto de guardián de papirus Absolutamente no moverse Ok No me moveré Y de hecho no No me voy a mover porque ya se acabó el video Continuamos en el siguiente episodio Espero que les haya gustado Mira ese puesto Tiene una cara de un perrito bonito Se ve bien bonito Y bueno Espero que les haya gustado Ahí de Espero No sea un ritmo muy lento Conforme voy traduciendo todo el momento Y así Pero bueno Vamos a continuar Undertale En el siguiente video Espero que les haya gustado Nos vemos la próxima Saludos a todos Salud Bye Excelente música